Hoy quiero hablar sobre algo que todos buscamos de una forma u otra, la felicidad y el éxito. Y hay algo que he aprendido a observar de personas verdaderamente felices y exitosas, es que no se trata solo de alcanzar metas, tener dinero o reconocimiento. Es mucho más profundo que eso. Las personas altamente felices y exitosas comparten ciertos hábitos, ciertas actitudes ante la vida que las ayudan a mantener la satisfacción constante. Uno de los primeros secretos es la gratitud. Las personas realmente felices y exitosas han desarrollado la capacidad de ser agradecidas no solo por los grandes logros, sino por las pequeñas cosas que enriquecen su día a día. Ellas comprenden que ser agradecido no es solo decir gracias, sino un ejercicio de conciencia, de darse cuenta de las bendiciones que ya tienen, en lugar de centrarse en lo que les falta. Al practicar la gratitud, estas personas entrenan su mente para ver lo positivo en cada situación, lo que les da una perspectiva optimista y resiliente. Otro punto clave es el enfoque en el presente. La vida moderna nos empuja constantemente hacia el futuro, a hacer lo que está por perder o lo que nos falta por lograr y también nos hace mirar hacia el pasado, reviviendo errores o momentos difíciles. Sin embargo, las personas felices han aprendido a concentrarse en el aquí y el ahora. Disfrutan del momento presente y eso les permite saborear cada experiencia. No significa que ignoren el futuro o el pasado, pero saben que su poder reside en el presente, donde realmente pueden hacer cambios y experimentar plenamente. Además, estas personas han aprendido a cuidar de sus relaciones. Entienden que la calidad de sus conexiones con los demás influye enormemente en su bienestar. Para ellos, cultivar relaciones significativas es una prioridad. Dedican tiempo y energía a sus amigos, familiares y colegas, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles. Las personas felices saben que rodearse de personas que las apoyan, que las motivan, que las escuchan y que las inspiran, es esencial para mantener una vida equilibrada y llena de sentido. Otro aspecto fundamental es la capacidad de adaptarse y aprender de los desafíos. Para ellos, cada obstáculo no es solo un problema, sino una oportunidad de crecimiento. Han aprendido a ver el fracaso como un maestro, como una forma de acercarse a sus metas. En lugar de desanimarse, encuentran formas de extraer lecciones y seguir adelante con más fuerza. Y esta capacidad de resiliencia les permite enfrentar la vida con más confianza, sabiendo que tienen el poder de superar cualquier dificultad. Por último, tienen una visión clara de sus valores y propósito. Saben lo que es importante para ellos y viven de acuerdo a sus principios. Tener un propósito los guían, les da dirección y les recuerda por qué hacen lo que hacen. Incluso en los momentos en que las cosas se ponen difíciles para estas personas, el éxito no se mide solo en logros externos, sino en si están viviendo de una manera auténtica y sintonía con sus valores más profundos. En conclusión, ser feliz y exitoso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica, un compromiso constante con uno mismo. Cultivar gratitud, vivir en el presente, cuidar en nuestras relaciones, aprender de los desafíos y vivir de acuerdo con nuestros valores son algunos de los secretos que nos pueden llevar a una vida llena de significado y satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!